Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nozdi TV. En esta ocasión vamos a ir a conocer las instalaciones del Real Madrid. Carlitos que está aquí atrás, juega partido allá en las instalaciones. Y bueno, vamos a ver cómo son, vamos a dar una vuelta por allá, vamos a ver el partido de Carlitos. Y bueno, vamos a ver qué hacemos en este video. Seguro que están muy, muy, muy espectaculares, así que quédense hasta el final del video porque va a estar muy interesante. También te recuerdo que te suscribas si todavía no estás suscrito, que le des like ya porque si no después se te olvida. Y si quieres que sigamos con esos videos, tienes que darle mucho apoyo al canal. Vamos para allá. Bueno, Carlitos, ¿cómo te sientes para tu partido? Bien, me siento potente. Llevas un mes sin jugar, vienes de una lesión, ¿cómo te sientes? Bastante bien, a ver si cojo el chico. ¿Vas a meter hoy un gol? Sí. ¿Y se lo vas a dedicar a la afición? Sí. Ya llegamos aquí a Valdebebas, donde están las instalaciones del Real Madrid. Todo este lugar que vemos tan inmenso es la zona donde se estacionan los vehículos de los visitantes. Y ya ahí adentro es donde se estacionan los vehículos de gente ya directamente del club. Así que vamos para adentro porque ya va a empezar el partido. Aquí tenemos el busto de Santiago Bernabéu. Él fue jugador del Real Madrid. Fue presidente y fue el presidente que más tiempo duró siendo el presidente del Real Madrid. 35 años, nada menos. Este otro es de Puskas. Un excelente goleador en la historia del Real Madrid. Esta es la maqueta de todas las instalaciones. Para que se hagan una idea. Este de aquí es el Alfredo Di Stéfano, que es donde entrena el Real Madrid. Carlitos debe jugar en uno de esos de ahí, en el campo 8. Amigos, vinimos a desayunar aquí en la cafetería del estadio. La verdad que está muy bien, es muy bonita. Las vistas son increíbles. Tenemos vistas a ambos lados de la ciudad deportiva. Y bueno, yo pedí para desayunar un bocadillo. Pero lo que voy a hacer es comérmelo allá en el partido porque empieza como en 10 minutos. De pronto si me quedo con hambre, vengo y me como otro pues cuando termine el partido aquí. Pero de verdad, muy bonita. Los precios están bien. Pedimos dos bocadillos y el bocadillo varía de precio pues entre unos 4 euros y unos 5 y pico el más caro. Así que bastante bien los precios. Este es el campo 9 y nosotros vamos para el 8, así que está para allá. Bueno, ya llegamos. Por allá está Carlitos. Empezó de titular. Y bueno, vamos a ver si mete pues el ansiado gol. Aquí tenemos el bocadillo. El mío es de panceta. Este bocata de panceta me costó 4.20. Ese que tenemos ahí es un pepito de ternera que está relleno de carne. Y este es de bacon pues que sería tocineta. Un bocadillo básicamente son dos panes rellenos de algo. En esta ocasión este mío, como lo dije anteriormente, está relleno de panceta. Así que vamos a meterle. El bocadillo está muy bueno. También el de panceta es uno de los que más me gusta. Está muy rico el bocata. De verdad, 100% recomendable. El que no sepa que es la panceta, la panceta es tocineta pero más gordita. O en Colombia sería pues chicharrón pero partido más delgadito. Ahora llega el turno de probar el pepito de ternera. El pepito tiene buena pinta también. El pepito de ternera básicamente son los dos panes. Pero en esta ocasión están rellenos de carne de ternera. Este está muy bueno. Este está incluso mejor que el de panceta. La carne de verdad está muy tierna, está muy jugosa. Y tiene un saborcito así como a parrilla muy delicioso. De verdad. Aquí los campos donde juegan los niños. Todos son así de césped artificial. La verdad de muy buena calidad. En el Alfredo y Estefano donde entrena el Real Madrid. Ahí el campo sí es de césped natural. Como vemos aquí está el campo de fútbol 11. Y tenemos dos campos de fútbol 7. Ahí están los dos banquillos. Uno para cada equipo. Cada cancha tiene buenas luces de iluminación. Además para el público. Tenemos aquí los asientos que son muy cómodos. Por lo menos no nos sentamos en el suelo. Está muy chévere. Eso sí, aquí pega un solazo. Horrible. Debería haber por lo menos un toldito encima. Por aquí por la ciudad deportiva del Real Madrid. Podemos encontrar muchísimos estadios. Y la ciudad deportiva es muy bonita. Tiene muchísimas zonas verdes. Está muy cuidada. Y aquí atrás es donde está el estadio Alfredo y Estefano. Que es donde entrena el Real Madrid de mayores. Y es donde juega el Real Madrid Castilla. También por todo el estadio tenemos diferentes máquinas expendedoras. Que te venden refrescos, chucherías. Por ejemplo una Coca-Cola cero. Custa aquí un euro con 65. También cada uno de los estadios tiene su propio baño. Y baños que la verdad están muy limpios. Sobre todo aquí están muy enfocados en el tema de las escuelas. En el respeto. No al racismo. No a la discriminación. Y sobre todo a dar muchos valores pues a los futbolistas. La ciudad deportiva Valdebebas queda muy cerquita del aeropuerto. Por allá atrás está la Terminal 4. Que es donde despegan los vuelos internacionales. Algo curioso amigos. Cuando terminan el partido. Reúnen a los dos equipos. Y hacen una charla pues acerca del Fair Play. Y todo ese tipo de cosas. Acerca del juego limpio. Los valores de respeto. La verdad muy bueno. Muy bueno eso. Desde mi ignorancia pensaba que todos los campos en los que jugaban las escuelas. Eran de hierba artificial. Pero por ejemplo este que tenemos aquí atrás. Que no es el Alfredo y Estefano. También es de hierba natural. Así que de verdad de 10 las instalaciones pues que tiene el Real Madrid. Para mantener esto si se justifica el precio de la camiseta que es como de 100 euros. También amigos podemos encontrar hasta un parque para que puedan jugar los niños. Aquí hay de todo. Aquí en el campeón. Perdieron pero jugó muy bien. Felicitaciones. Algo curioso que hay aquí es que aquí no solo están los equipos de fútbol. Sino que también están los equipos de baloncesto. Y también están las escuelas de baloncesto. Estamos con Carlitos. ¿Qué tal Carlitos? ¿Cómo te sentiste? Bueno, bien. La verdad que para llevar un mes sin entrenar. Porque tuvo una lesión. Jugó bien, jugó bien. El equipo perdió pero todo buenas jugadas. Mi hermano juega es en la fundación del Real Madrid. La fundación pues es como una liga interna que tiene el Real Madrid. Y bueno, lo que hacen más es como enseñar los valores del equipo. Los valores pues para jugar al fútbol. Y si algún jugador sale pues muy bueno. Pues ya lo pasan a las escuelas. Pero es más como un torneo amistoso. Para venir a la ciudad deportiva del Real Madrid. Tenemos dos opciones. Una venir en coche particular. O la otra venir en transporte público. En transporte público no hay una parada cercana. Aquí a la ciudad deportiva. Creo que lo más cerca para poder llegar aquí. Es la estación de campo de las naciones. Te tienes que bajar ahí. Y luego vienes caminando hasta la ciudad deportiva. Aproximadamente son 20 minutos caminando. Para poder llegar hasta aquí. Bueno, ahora que terminamos. Lo que vamos a hacer es invitar a Carlitos. A que se coma un par de hamburguesas en el Burger King. Ya que hizo un excelente partido. Y ahí ya terminaríamos el video. ¿De qué te rías? ¿Por qué estás tan contento? Cuando yo vine a apretar aquí salvo. De hamburguesas. Ese carro que ustedes ven allá. Es un carro que se alquila con una aplicación. Tú vienes, lo desbloqueas con la aplicación. Y ya alquilas tu carro para estar todo el día. Bueno muchachos. Ya llegamos aquí al Burger King. Aquí tenemos las ambas. Esas que compramos. Aquí es bueno porque tienes una aplicación. En la cual puedes ver diferentes ofertas. Por ejemplo esta oferta que incluye dos Whoppers. Con papas fritas. Vale $6.99. Esta hamburguesa Steakhouse. Que es una hamburguesa que tiene bacon. Tiene la carne y todo. Y esta costó $5.99 con papas fritas. Y refresco. Los refrescos aquí se pueden rellenar cuantas veces quieras. Ahí está Carlitos catando la Steakhouse. Esta viene con un pan más rústico. Aparte tiene el bacon, la carne. Esa es diferente a la publicidad. Pero bueno. Bueno esta que tenemos aquí es la Whopper. Que es como la hamburguesa más tradicional de Burger King. No está mal. Tiene ensalada, la carne. No voy a hacer una valoración así de Burger King. Muy extensa. Porque pienso hacer un video pues exclusivamente de Burger King. Así que pendientes porque en el futuro viene ese video. Listo muchachos. Ya terminamos pues de comer en el Burger King. Ya por este video ha sido absolutamente todo. Espero que les haya gustado. Como siempre recuerden suscribirse. Recuerden darle like. Recuerden activar las notificaciones en la campanita. Recuerden que si este video llega a más de mil likes en menos de una semana. Vamos a grabar también pues en el Santiago Bernabéu. Así que necesito ese apoyo y que estén muy pendientes de todos. Ahora si amigos ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.